¿Todavía puede creer que Gustavo Petro es el cambio o es el alternativo? ¿Puede ser Gustavo Petro esto cuando tiene entre sus filas a Roy Barreras? ¿A Benedetti? A un Roy Barreras que le gustan muchísimo las maletas con fajos de billetes. ¿A un Benedetti que en este momento está siendo investigado porque no se sabe de dónde sacó 3 mil millones de pesos? Un Gustavo Petro que hoy tiene a la señora Teodora de Bolívar, a esta señora Piedad Córdoba que negociaba, que enviaba cartas al terrorista de las FARC Raúl Reyes diciéndole cuándo debía o no debía liberar secuestrados entre ellos a Ingrid Betancourt. Misma señora Teodora cuya hermana fue encontrada en la cárcel intentando ingresar allí en la picota 2 millones de pesos. ¿Para quién? Para el hermano de ella, hermano, repito, de Piedad Córdoba también, que se encuentra en este momento detenido allí y pedido en extradición por el gobierno de los Estados Unidos. La misma Piedad Córdoba que ama el efectivo y que fue encontrada en Honduras con 68 mil dólares. Repito, 68 mil dólares, que cuando usted ve las imágenes no eran dineros recién sacados de un banco, sino todo lo contrario. Viejos, dañados, arrugados, etcétera. ¿Qué va a pasar con eso? Puede ser Gustavo Petrocambio cuando tiene allí a Holman Morris, quien maltrataba a su mujer y tenía problemas de drogas, o al menos, quién sabe si todavía los tenga. Que está el señor Alex Flores, que Alianza Verde le negó el aval precisamente por golpear a su mujer, pero que el pacto histórico le dijo que sí y hoy es senador electo. Puede ser cambio el pacto histórico y Gustavo Petro con la señora Francia Márquez, cuyo clan, su familia, Márquez Mina, masacraron y asesinaron a toda la población de la cual ella proviene, que han sido los reyes de ese territorio, su abuelo, sus bisabuelos. Esta señora Francia Márquez, que a pesar de haberse ganado el premio Goldman, aparecía en la población vulnerable y recibía ingresos de subsidio solidario, premio Goldman de 200 mil dólares. Puede ser Gustavo Petrocambio cuando entre sus filas ha llegado todo el santismo, todo el gabinete de Juan Manuel Santos, todos los ministros de Juan Manuel Santos han saltado a la campaña de Gustavo Petro. Puede ser Gustavo Petrocambio cuando sacó la votación más alta entre los presos no condenados en las cárceles de Colombia. Concretamente el señor Petro sacó la mejor votación en la cárcel La Picota. Puede ser cambio Gustavo Petro cuando en el pacto de La Picota, donde fue su hermano a negociar con el carrusel de la contratación de los Moreno, también se encontraron allí parapolíticos condenados como el Ñeñe García, conocido como el Gordo García. Un señor que está en la cárcel por la masacre de Macayepo, 20 personas en el año 2000 fueron asesinadas con piedras y con machetes por órdenes de este señor. Puede ser Gustavo Petrocambio cuando está siendo apoyado por los comunes, las denominadas antiguas FARC. Puede ser Gustavo Petrocambio con todas estas figuras allí. Puede ser Gustavo Petrocambio cuando está siendo apoyado por los colectivos de la primera línea que además están amenazando al pueblo de Colombia si es que este señor no llega al poder. Seamos serios y digámosle a las personas quién es el continuismo, quién representa la casta, quién representa lo peor de la politiquería y lo peor de lo que ha estado gobernando a Colombia los últimos años. Si aquí llegan los señores y las señoras del uribismo, bienvenidas, bienvenidos. Bueno, el señor Gustavo Petro, que sería lo poco que le faltaría para llegar allá, pero además tiene a todos esos uribistas supuestamente arrepentidos allí como Roy, como Benedetti, en fin. Un Roy Barreras que ustedes saben que Álvaro Uribe es padrino de uno de sus hijos, para que ustedes dimensionen la ridiculez de lo que es este pacto con el diablo, que es el pacto histórico. Carlos Amaya, que en este momento está ya con el ingeniero Rodolfo Hernández, pues está diciendo que deberían convocar reunión urgente porque Petro los está traicionando a todos. O sea, parece ser que el Uribe 4 era Gustavo Petro. Y por qué no, Santos 3. Petro de Santos 3. El mismo gabinete de Santos, los mismos ministros de Santos, todo el santismo está allá en la campaña del señor Gustavo Petro. Esto fue en diciembre, pero precisamente la campaña sucia de Gustavo Petro ha consistido en endilgarle al señor Rodolfo Hernández esta idea de que él es Uribe. Cuando él dice eso por un lado, para que no le voten a Rodolfo, pero por otro está pidiendo los votos del uribismo. Y lo hace a través de esa poderosa red que tiene de desinformación en redes sociales. El doctor Petro, como tiene bodegas, tiene un pocotón de gente trabajando en eso. Dicen que son 500, otros dicen que son 1000. Independientemente de lo que digan el número. Yo tengo 13 chinos. Con 13 chinos hemos hecho. Eso es todo lo que tenemos. Entonces han cogido y con todos esos alfiles que tiene Petro a decir que yo soy uribista, que yo soy el Uribe 3, que soy Tapao, que va a seguir. Esos son puras mentiras. Es una manera de ellos quitarme votos. Yo creo que, como dicen algunas personas, ayer el domingo murió el uribismo, pero murió y ya lo enterramos. Hicimos un entierro de primera. Entonces yo creo que con estas declaraciones de ayer y esta que estoy respondiendo a sus preguntas, ayer murió el uribismo en Colombia. Yo creo que esa polarización... Pues hay que decirlo, nadie del uribismo en este momento tiene alianzas con Rodolfo Hernández. Nadie. Cualquier persona de cualquier movimiento político puede decir, yo apoyo a Rodolfo Hernández, pero de eso, a tener una alianza, un acuerdo programático, una promesa de repartir contratos, mermelada, todo lo que tiene mal este país, pues en Rodolfo Hernández no está. Él representa hoy el cambio, lo alternativo, él es el antipolítico, él es el outsider de la política, independiente, con una campaña hecha casi que con las uñas, muy áustera y a través de grupos de WhatsApp. Así que impresionante y tiene todo el mérito y hay que aplaudir lo que ha logrado el ingeniero. Y un Petro desfigurado. Hasta Egan Bernal se burló de Petro por pedir los votos uribistas, dijo, entonces Petro vendría siendo uribista, porque por un lado ellos tratan de quitarle votos a Rodolfo diciendo, no, Rodolfo es uribista, para que pierda los votos de centro, pero por el otro ellos buscan los votos del uribismo. Roy Barreras, usted también quiere defender la obra de Uribe, partido de la U, ahí lo teníamos a un gran lagarto, caimán de la política. Este señor, repito, y lo había dicho previamente, Barreras se caracterizó por ser uno de los principales respaldos de Uribe, e incluso en una entrevista con la revista Semana certificó su admiración por el expresidente y dijo que era de la talla histórica de Simón Bolívar. Incluso lo nombró padrino de uno de sus hijos, lo que recordó el exmandatario en mayo de 2019, cuando los enfrentamientos con Barreras comenzaron a crecer, dijo, voy a hablar con mi ahijado para decirle que yo no soy tan malo como dice el compadre. Solo para que ustedes se den cuenta de esta burla y de estos lagartos de la política. Oh, pero aquí tenemos el otro, que tiene un proceso, porque hay 3 mil millones que no sabe de dónde salieron, el señor Benedetti, Ratadetti, le dicen algunos, pues acá Benedetti pasando chévere con Álvaro Uribe, plan río, plan piscina. Ahí lo vemos, ahí lo vemos, ahí lo vemos, y un Benedetti que nunca, y lo ha dicho en numerosas ocasiones, al parecer nunca ha criticado a Álvaro Uribe Vélez, nunca lo ha hecho, dice que tiene una muy buena relación con él, etcétera, etcétera. Bueno, el señor Benedetti, como les mencionaba, se jacta orgullosamente que le tiene cariño a Uribe, que no hay ni un solo mensaje de él en Twitter en contra de Álvaro Uribe, y que se distanció de él, pero que siempre fue muy cariñoso, tuvieron una relación muy cariñosa entre ambos. El santismo, pues es que hoy Gustavo Petro es Santos 2, y para aquellos que sabemos que Duque no hizo cambio de gabinete y mantuvo toda la politiquería podrida de Santos, pues es que Petro es Santos 3, Duque era Santos 2. El combo santista que llegó a reforzar la campaña del señor Gustavo Petro. Bueno, pues arrancando por fichas santistas como Roy Barreras y Benedetti, que llegaron recientemente, a eso podemos sumar otros nombres muy importantes que han venido de Alianza Verde, que el pobre Fajardo no tenía un caballo de Troya, tenía un establo completo, es decir, parecía que el verdadero caballo de Troya en la Alianza Verde era Sergio Fajardo, porque todo estaba repleto de santistas. Por ejemplo, el propio Luis Gilberto Murillo, que era la fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, fue ministro de Ambiente de Juan Manuel Santos, y ya el señor ya saltó allá. Y así hay un montón, un montón de estos lagartos de la politiquería, todos, todos han estado llegando a la campaña del pacto. Pues bien, acá otra nota, santismo, una fuerza predominante en la campaña de Gustavo Petro. Ahí lo tienen, ahí lo tienen. Llega el señor Ernesto Samper, llega el señor Alfonso Prada. Alfonso Prada es clave porque asumió como jefe de debate del señor Gustavo Petro, y él viene de la administración Santos y es experto en elecciones. ¿Quiénes otros han llegado? Benedetti Barreras, Prada, señores de confianza de Juan Manuel Santos, en fin, y pues Prada, un vocero que Gustavo Petro escucha, lo respeta y que obviamente va a tener puestos en el evento al gobierno. El señor Luis Gilberto Murillo, ministro de Ambiente de Santos, allá llegó. Guillermo Rivera, exministro del Interior, Griselda Restrepo, exministra del Trabajo. Toda la gente de Santos está llegando allá, vale decir, ya llegó Ariel Ávila. Creo que el único que falta es Humberto de la Calle. Bien, y ya la última figurita, la última figurita era el señor Alejandro Gaviria, que ustedes saben que oficialmente Alejandro Gaviria ya ha llegado al pacto histórico. Así que ahí lo tienen. ¿Dónde está el continuismo? ¿Dónde está la clase política? ¿Dónde están los que han gobernado en los últimos años? ¿Dónde están los que jamás han creado empresa y llevan toda la vida viviendo de parásitos del Estado, que llevan toda la vida en el sector público? ¿Dónde están? También en la silla vacía se ha mencionado, Petro se rodea de más santistas para enfrentar la antipolítica del señor Rodolfo Hernández. Pero por otro lado difunden noticias falsas de presuntos apoyos uribistas al ingeniero, como este trino, supuesto, de Álvaro Uribe, donde él felicita a Hernández por su triunfo en esta primera vuelta y que ya agendaron encuentro para un diálogo para el futuro de Colombia, etc. Pues todo esto es falso, como lo ven acá, pero es parte de la campaña sucia de Gustavo Petro, que además hay que mencionar, el día de hoy se ha viralizado un video en el cual supuestamente Rodolfo Hernández dice que ahora los colombianos van a tener que trabajar 10 horas al día. Falso, se refería de hecho concretamente a él, a su equipo de trabajo, lo recortaron y eso es lo que están difundiendo lamentablemente medios importantes en el país. Y espero ya en un próximo video poner la claridad a la luz para que todos ustedes se den cuenta a qué nos estamos enfrentando. Decirles a todos, en el primer comentario de este video encuentran el enlace para que vayan y me sigan a mi cuenta de Instagram. Allí estoy publicando contenido todo el día, mucho de ese contenido no lo alcanzo a compartir acá y ese contenido es importante compartirlo y difundirlo también por allá en esa plataforma. Recuerden compartir este contenido en grupos de Telegram, grupos de Facebook, grupos de WhatsApp y aquellos que quieran apoyar esta labor, lo pueden hacer de manera muy sencilla por acá abajo a través de mi cuenta de Neki y David Plata y por acá arriba a través de mi cuenta de Patreon desde tan solo 2 dólares al mes. Un abrazo a todos y nos vemos en una próxima transmisión. Chao, chao.